Provincial Mi voz, mi cuerpo Te daría Provincial Unico unido Eres la luz que hay en mi alma Sales de mi hecha pasión Para alejarte cuando sales a la cancha Con tus colores yo moriría Será la muerte más hermosa que haya habido El albirrojo es mi destino Mi corazón ya te entregue Curicunido Curicuri, Curicó Curicuri, Curicó Curicó, Curicunido Jamás, jamás serás vencido Curicuri, Curicó Curicuri, Curicó Curicó, Curicó unido Jamás, jamás serás vencido